El tema de Cumbia Renacimiento ¡Vuéltelo! ¡Eso! ¡Vamos a zapatearle! ¡Llegó el saborcito! ¡Llegó el saborcito! ¡Ea! ¡Ea! ¡Vamos a bailar! Y con un sabor Saluditos a los amigos de Sentimiento Musical A para el tremendo Jerez García Y para el pequeño José Isai ¡Saludos! Realidad de los hermanos Ruyas ¡Vale, compadre! ¿Cómo lo están bailando? ¿Cómo lo están bailando? ¡Eso, eso, eso! ¡Todo está a bailar! ¡Ea, ea! El tema de Cumbia Renacimiento ¡Claro! La fuerza del Caribe ya está bailando ¡Anda pisteando, anda pisteando! ¡Vaya por Atapa! ¡Huehutla y Dago! ¡Trio Renacimiento! ¡Órale, muchachos! ¡Órale, muchachos! ¡Bailando, bailando! ¡Eso, eso! ¡Ságanlo, bailándimos! ¡Pero qué bonito lo bailan, mi gente de La Laguna! El Cinosolo El Palmito Y desde luego, gente bonita de Rancho Nuevo y Santa María Picula ¡Saludos! ¡Santa Teresa! ¡Romagosa! ¡Ey! 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 ¡Vale, compadito Germán y toda la familia! ¡Y señor! ¡Para toda mi gente de Cachocotila! ¡Que la presenta! ¡Saludos! ¡Con ritmo y saborcito! ¡Ya para Chevo! ¡Saludos! ¡رة a esta! ¡Para mi gente de Pajanca! ¡Ahora de Lola! ¡Hora de Susana! ¡Ea! 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 ¡Hora de Year! Eso, eso, vámonos bailando, vámonos bailando Y nos vamos con un saludo allá por la peña Cruzitla Hidalgo Ándale chiquilla Romero Sánchez, saludos Y señor Lolis Para mi gente en la mesa de Sonama, carnal Eso, allá por Guadalajara, Jalisco, para la tremenda Vicenta, órale Y Mario también, carnal Eso, eso, ¿y dónde anda Checo? A ver dónde anda Checo, compadre Allá al fondo, allá al fondo bailando, míralo más A la vuelta y vuelta Loca Mucha vuertecita Vicenta Vuelve patroncito Allá al Monterrey, Nuevo León Ánimo, Andrea Ponce, saludos Y como dices que se llamaba, compadre, ¿cómo se llama? Cumbia Renacimiento Vámonos, ahí está uno de los temitas más que ya puede solicitar a través de la radio La Cumbia Renacimiento Sí señor, seguimos adelante con más saludos Más saludos bastantes que tenemos por este lado Para el tremendo Justin González Para toda la gente del municipio de Tamazunchale Allá por Arroyo de los Patos, saludando a toda la banda Y vuelvo también A nuestros amigos de La Laguna, me dice por aquí, compadre, que no a toda la familia de La Laguna Por ahí les saludamos con bastante gusto y con bastante cariño Claro, compadre, pues para cualquier contratación ya nos pueden localizar en el Facebook, carnal Estamos como Realidad de los Hermanos Ruiz O al 77 11 88 57 94 con el señor FM Ruiz Ahí, compadre, ahí nos pueden localizar, sí señor, en el WhatsApp de todo Claro, claro, claro que sí, compadre Bueno, vamos a enviarle otro temita por ahí Y vamos a enviar saludos también para mi gente Que siempre nos apoya allá por Tepetitla, claro Para la familia Ferreira Rivera Allá para el tremendo Aris y Armando Y para Carlita, compadre También Bueno, y vamos a enviarles esta melodía Con bastante gusto y con bastante cariño, desde luego Para todos nuestros amigos que han seguido la trayectoria del grupo Realidad de los Hermanos Ruiz Este temita lo grabamos en el tercer volumen Y ahora nuevamente lo ponemos a la amable consideración de toda nuestra gente bonita